Seguimos con más de Chic Magazine y como se los prometí en el segmento pasado está con nosotros Alex Lora, el escantautor, bueno de una banda legendaria, el trío, un aplauso por favor. Mamá, la grabadora está saliendo, el trío ahorita en Chic Magazine, mami. Vamos a rock and rollar aquí. Ah, claro, pues estamos presentando nuestro nuevo disco que se llama El Tri Sinfónico 3 que grabamos con Orquesta Sinfónica de Puebla en la explanada de la Ciudad de Puebla y después lo presentamos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, ya como para unas 10 mil personas, ¿verdad? En la explanada de la Ciudad de Puebla pues fue cualquier cantidad de raza, ¿no? Y este álbum es el álbum número 48 de la discografía del tri que estaremos presentando en los conciertos que tenemos ahora en la Florida. Aquí traigo mi cordón para no regarla. Está bien, claro. El jueves, hoy precisamente en Homestead, de hecho ahorita nos vamos ya para allá. El viernes en Orlando, el sábado en Tampa y el domingo en Jacksonville. Y luego ya nos vamos para Raleigh, Nashville, Tulsa, Kansas. Estaremos la siguiente semana en las Carolinas y el Este. Y luego más para el Este en New Jersey, Nueva York y Filadelfia. Antes de regresarnos a México a rock and rollar allá precisamente en la Feria de San Marcos en Aguascalientes. ¿Qué va a ser para qué fecha? El día 6 de mayo. Y el día 7 de mayo ya estaremos en Puebla apoyando a los bikers para la lucha del cáncer de los niños en el festival Love Ride. Love Ride es para juntar fondos para ayudar a los niños a la lucha contra el cáncer. Y estaremos allá el día 7 en Puebla otra vez. ¿Qué será? Pues la presentación de regreso después del concierto que dimos para festejar el 47 aniversario. Bueno, bastante activo, Alex. Todo ya puedo estar bastante activo. Así hemos estado 47 años, pero ya va para 48. Bueno, imagínate tú. Y de eso quiero hablar. Fíjate, cómo mantener, esta banda tan legendaria, tan reconocida, cómo mantener el rock and roll activo, sobre todo en esta época donde la gente ya quiere bailar el reggaetón. ¿Cómo has mantenido a tu público interesado en el rock and roll? El reggaetón en un momento dado es una mezcla, una derivación del rock and roll. El rock and roll es la música de la gente joven. Y el mundo es un mundo de gente joven. Lógicamente, cada vez hay más propuestas, cada vez hay más estilos. Y lo principal, cada vez hay más público, por eso cada vez hay más tocadas. Pero lo importante es que tú te mantienes con el rock and roll, que es tu pasión, que es lo que hace, que es lo que te gusta. Bueno, lo que pasa es que las rolas que el tri tiene, pues son del momento que está ocurriendo, las cosas que están pasando. Entonces, por ejemplo, esa rola que le compusimos a este muchacho que se está promoviendo ahorita, es la que vamos a interpretar ahora esta noche con la raza chilanga de Homsted, esa de... Donald Trump no nos quiere, dice que somos viciosos, dice que somos drogadictos, dice que somos marihuanos y violadores. Donald Trump no nos quiere, dice que no producimos, dice que no trabajamos y que perjudicamos a su país, a que Donald Trump, a que viejito amargado, pa' mí que está masturbado y le jala mucho el cuello al ganso, ese Donald Trump. Cuando inventó la jalada de construir una pared, quién sabe que se fumaba, pero nadie se la cree y ahora, ¿qué más irá a inventar? Después de tanta jalada, todavía quiere ganar el tal Donald Trump. Ya se lamentó al Papa, ya se lamentó a Fox, ya se lamentó a Obama, a Hillary y a otros dos. Y ahora, ¿con quién se irá a pelear? Después de tanta jalada, todavía quiere ganar el tal Donald Trump. ¡Ay, buenísimo! Le hace mucho a la jalada y todavía quiere ganar el tal Donald Trump. ¡Guau, pero un aplauso! Te dije que la grabaras, mamá, está saliendo el trío ahorita en chismar, ¿así? No, mira, para nosotros es un honor que estés aquí, definitivamente. Para mí, un privilegio, muchas gracias. Además que me encanta porque tú usas tu música para decir lo que mucha gente quisiera decir, quisiera decir y que la gente lo escuchara y que no tienen la oportunidad. Tú eres la voz de mucha gente. Claro, es una música que no ha tenido mucha difusión, pero se ha mantenido en el corazón de la raza durante 47 años, casi 48. Imagínate. Para eso se necesita una poca de gracia y otra cosita. Por eso es que sacamos este libro precisamente... Mira, esto está genial y yo quiero que tú se lo expliques a la gente. Que es para festejar los 47 años del tri, el libro que se llama Que Viva el Rock and Roll. Es uno de los 10 libros más vendidos de México. Oye, qué bueno. Nada más que acá en Estados Unidos, pues solamente en las tocadas del tri lo pueden adquirir. Ok. Tiene la particularidad de que es el primer libro que sale con realidad aumentada. Ok. Entonces, en todas las páginas donde dice R.A. Tiene esa cintita. Bajas la aplicación y con tu teléfono ves videos, ves tocada, ahí te canta otra rola, te cuento otro chascarrillo. O sea, es un libro interactivo, pero al mismo tiempo es de la vida real. O sea, es físico. Eso te iba a decir, está súper buena esa idea, porque uno pues, el público que los está siguiendo, pues se siente un poco más identificado y se siente hasta como parte de ustedes. Claro, de hecho, en los videos, algunos de ellos es el mismo público. Ok. Dando testimonios de su participación. Mira qué belleza. Ahí está mi domadora, ella es la que hace todo. Yo nada más doy de gris y digo babosadas, pero mi domadora, pues aparte de ser cantante, es el manager también. Ah, bueno, imagínate tú. Por eso sale bien. Por eso es que le debemos el éxito a ella. Pues sí. ¿Por qué no vino? Si no, si no, si no, por este, no. Y entonces, es que lo pueden adquirir en las presentaciones. Si van a la tocada a Homestead esta noche, o si van para Orlando, mañana, Tampa, el sábado, Jacksonville, el domingo. Y el disco, ¿dónde lo pueden adquirir? Igualmente, si lo pueden adquirir. ¿El disco número? 48. Imagínate. El Sinfónico 3. El Sinfónico 3. Es que hemos hecho tres discos con Orquesta Sinfónica, este es el tercero. Y además que ustedes, bueno, han sido nominados a Grandes Premios Internacionales. Bueno, he recibido el Grammy de la Excelencia Musical. Acaban de poner el Alex Lora de cera en el Museo de Cera de la Ciudad de México. Me invitaron a portar la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos de Londres. Pusieron una estatua de Alex Lora en Los Ángeles y otra en Guadalajara. ¿Cómo te sientes después de todo lo que has vivido, de todas las grandes experiencias que, bueno, que gracias a Dios, Dios te ha permitido, pues, tener en este momento? Y además que sigas todavía aquí, después de cuarenta y tantos años. La verdad, cuando yo empecé a rocarrolear, no dije, voy a festejar en el 2016 con toda la raza en Chic Magazine. Y voy a recibir el Grammy de la Excelencia Musical. Y me van a dar discos de oro y de platino. Y voy a andar rolando por la Florida. Pero, pues, gracias a Dios aquí estamos. Ha pasado. Como dijera, el célebre pugilista, el ratón Macías, todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. A mi manager, mi domadora, porque ella es la que hace todo. No, no, definitivamente, ella es la que manda. Es la que organiza todo, que es lo más difícil de esto, es organizar todo. La coordinación de los viajes, de los ensayos. Ya pues la música fluye. Y la Virgencita es la que me ha dado la inspiración para inventar las canciones que he inventado y la salud para cantárselas a la raza durante ya casi 48 años. Después de esta gira, ¿qué viene? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo vislumbra el próximo disco? Bueno, siguen muchas tocadas. Bueno, ahorita hice una rola con el maestro Armando Manzanero, que es esa de la raza mexicana. Estoy a punto de grabar unas rolas con la Sonora Santanera, un álbum homenaje a José Alfredo Jiménez. Este, en fin, tengo varios proyectos. También me invitaron a hacer la música de una película que habla del temblor del 85 en México. Ok, ok. En fin, pero ahorita yo sé que hay muchas tocadas más y todo, ¿verdad? Pero yo nada más traigo mi acordeón hasta las que están ahorita porque después... Exacto. Mi domadora es la que sabe. Yo nada más doy de gritos y digo, vamos a dar. Bueno, vamos a invitar a la gente entonces para hoy, hoy mismo. Si quieren ser felices, olvidar sus broncas, elevar su espíritu y sentirse libres como cuando están viendo Chick Magazine, vayan a rocanolear con el Tri de México esta noche en Homestead, mañana en Orlando, el sábado en Campa y el domingo en Jacksonville. La otra semana en el centro y en las Carolinas y la siguiente semana en New Jersey, Nueva York, Filadelfia y luego vamos para allá, para Chilangolandia, Aguascalientes y Puebla. Más lo que se acumula este fin de semana como los pronósticos deportivos. Mientras tanto, recuerden, el rock and roll es un deporte. Practíquenlo. Practíquenlo conectándose a Chick Magazine. Mira, y vamos a despedir este segmento. Contigo me conformo y yo hablo en... ¡Y que viva el rock and roll! Amigos, al regreso tenemos unas invitadas especialísimas. Yo me merezco mucho más Pero contigo me conformo En la próxima parte Ya venimos, pausa con este rock and roll Pero contigo me conformo Yo me merezco mucho más Yo me merezco mucho más Gracias.